Ese árbol de ahí está lleno de dos riones y a veces fue una bomba de nada. Ese de ahí tiene naranja. Este de acá, no sé ni qué coño es, porque limones tan grandes no son. No sé, pero es maravilloso. Bueno, hoy estuvimos trabajando en esta zona. Este es mi martillo. Y es un día hermoso, aunque hizo mucho frío anoche. Sigue apareciendo gente que nos saluda y apoya. En fin. Una de cal y una de arena. Gracias.